Ay, tirado en el suelo, siento que no te olvido Me encuentro derrotado, me tiene destruido Estoy loco pensándote, toda la noche soñándote Si quieres miénteme, no niegues lo que hicimos hasta la noche Tu cuerpo es un delito en la cama, con o sin pijama Y déjame hacértelo como antes Y que si estoy borracho, si no puedo tenerte, ni sentirte Y que si estoy borracho, si no quieres tenerme, ni sentirme Llámame aunque sea Si tú quieres gente, baby yo te haré sentir lo que tú por mí no sientes Yo te invito a un trago donde vayamos que no haya gente Conmigo es diferente Soy un delincuente robando a la gente, corazón es derrotido por eso caliente Ya de ti depende, sin inconveniente, que sudemos un ratito a darle tú a la mente Y quiero ver, cuando me dices ven Y que si estoy borracho, si no puedo tenerte, ni sentirte Y que si estoy borracho, si no quiero tenerme, ni sentirme Y que si estoy borracho, si no quiero tenerme, ni sentirme Y que si estoy borracho, si no quiero tenerme, quererme, sentirme Y que si estoy borracho, si no quiero tenerme, quererme, sentirme Y que si estoy borracho, si no quiero tenerme, quererme, sentirme ¡Gracias!